gente en el día de hoy le voy a mostrar un súper truco para conseguir cantidades de seguidores en cuestiones de minutos en tu cuenta de instagram y lo bueno de esto es que no tienes que seguir absolutamente a nadie no tienes que utilizar aplicaciones tampoco este método está viral en todas las redes sociales para conseguir seguidores en instagram totalmente reales así que si este vídeo te interesa ve dándole me gusta acomódate en una silla porque esto te va a encantar lo primero que vamos a hacer obviamente está es que vamos a dirigirnos al buscador de instagram aquí simplemente vamos a escribir esto vamos a buscar la cuenta oficial de instagram así es y qué vamos a hacer con ella vamos a seguir y dejar de seguir a la cuenta oficial de instagram aproximadamente por 40 minutos y verán cómo sucede la magia que de inmediato usted tendrá miles de seguidores en cuestiones de hora mientras usted vaya cenando ahora mismo va a ver cómo le lloverán los seguidores en minutos simplemente le damos a seguir y dejar de seguir a instagram ahora damos un refresco bueno damos un refresco ok bueno damos un refresco bueno damos un refresco luego de esto ahora vamos al corazoncito nos vamos hacia atrás volvamos a instagram vamos al corazon aquí y miren la cantidad de seguidores que empiezan a seguirme con este método tan fácil que muchos no lo saben con este método usted podrá conseguir miles de seguidores en automático y lo bueno de esto que son totalmente reales método te gustó dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que así te enteres cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos bye bye ok let's go